La Alcaldía de Envigado realiza en la actualidad el ciclo de talleres colaborativos en conjunto con el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, URBAM, de la Universidad de AFIP, encuentros temáticos a los que asisten funcionarios de la Administración Municipal y tienen como fin aportar insumos para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, proyectada para la vigencia 2017. Estos talleres se extienden hasta mayo y la metodología empleada se enfoca en el diálogo constructivo, con miras a reflexionar sobre la importancia de enriquecer el modelo de ocupación del territorio y hacer un aporte al desarrollo sostenible de Envigado. Para esto estamos contando en este momento con el apoyo de la Universidad de AFIP a través del Grupo URBAM, un grupo especializado en temas de estudios urbanos y ambientales y que nos van a ayudar a través de un acompañamiento técnico y metodológico a definir la visión territorial del municipio. Con estos talleres la Alcaldía de Envigado busca identificar acciones que nos permitan desarrollar nuevas propuestas en campos como vivienda, movilidad y construcción amigable ambiental para incentivar el uso de infraestructura verde como complemento a la infraestructura gris convencional. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.